El loco que tan querido en Inglaterra, la verdad, nunca aprendió inglés, cuidado, ojo acá. Tiro de esquina. Acá viene otra vez Araujo. La gente se emociona, limpia. ...viendo en el país para poder ser elegible y jugar por la selección. No sé si se hizo campeones después como Tic, esa pregunta no salió hoy, cuidado, la baja bien acá. Oportunidad penal. Sí, señor. Primer gol y anota su primer gol en la celeste también. Yo creo que el defensa, y volviendo a ese punto, no lo baja porque creo que le ganó, lo igualó con la... ...oque le quedó a la zurda. Aquí viene Uruguay. Se cayó solito al final, ¿eh? Solo, solo. Otra vez acá, Acevedo, para Nicaragua. Coronel la vuelve a perder. Buena anticipación por parte de Araujo. Ahí es donde le falta imaginación, ahí se equivoca el otro Coronel. Cuidado, Coronel, que estás amonestado, ¿eh? Buena pelota. Buena devolución. Qué buena esta, si la hace crecer a... ...de mitad de cancha también. Sí, que le diera desde ahí. Qué golazo hizo, ¿no? Qué golazo. Este va a ser un golazo también. Ojo, ojo. De primera, golazo. El público sabía que no iban a jugar los jugadores titulares. Claro, claro. Pero ayuda mucho, que es el estrenador Loco Bielsa, y lo más importante, los juveniles. La sub-20. Olaza. Un poquito largo el tranquilo, atrás Israel. ¡Oh! ¡Oh!